Eddie Reynoso confiesa la verdadera razón por la que Canelo Álvarez eligió a Munguía y no a Benavides. Así es, y es que para nadie es un secreto que todo el mundo del boxeo desea ver una pelea Saúl Canelo Álvarez vs David Benavides. Sin embargo, al tapatío no le interesa cumplir las peticiones de los aficionados y eligió a Jaime Munguía como su próximo oponente. Eddie Reynoso confesó la verdadera razón por la que se inclinaron por el tijuanense. Durante días parecía que el rival de Canelo Álvarez sería Germán Charlo, luego Edgar Berlanga e incluso Terence Crawford. Lamentablemente para los fans, jamás sonó el nombre de David Benavides como posible opción. Al final el ganador fue Jaime Munguía, quien luce como la mejor alternativa después del Mexican Monster. Eddie Reynoso confesó en entrevista para TUDN la verdadera razón por la que eligieron a Jaime Munguía, El entrenador del Canelo Team señaló se debe a que viene empujando fuerte desde su paso en la división de los medianos. El tijuanense ha mostrado progreso en su boxeo y se ganó la oportunidad de combatir por todos los cinturones super medianos. Su representante es mexicano y eso facilita las cosas. Escogimos a Jaime Munguía porque eran más fáciles las negociaciones y viene empujando muy fuerte. El preparador de Canelo Álvarez tiene todo el respeto hacia Jaime Munguía, a quien ve como un retador joven con una pegada respetable y que nunca se da por vencido. Eddie Reynoso señaló que lo han tocado en algunas ocasiones, pero siempre logra recuperarse para ganar y mantener su invicto. Jaime Munguía venía haciendo una buena carrera desde peso medio, es un peleador joven y fuerte que deja todo arriba del rincón una pegada muy respetable. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.